ahora nos toca ver todos estos asientos de ajuste cuando amortizamos activos intangibles activos diferidos en el vídeo pasado descubrimos que los activos fijos van perdiendo valor los activos fijos se van depreciando pero así como los activos fijos se deprecian los activos intangibles y diferidos o diferidos se amortizan pero qué es la amortización simplemente la amortización es el reconocimiento de que se está utilizando este activo intangible y va perdiendo vigencia por lo cual pues se va reduciendo su valor como tal entonces justamente la amortización vamos a llamarle que es la depreciación de los activos diferidos e intangibles la pérdida de vigencia la pérdida de valor como tal de ese activo y hay una formulita que me ayuda me va a ayudar a justamente a determinar ese gasto por amortización que es el valor original del activo al cual yo estoy adquiriendo el activo el valor cuando yo compro el activo intangible o el valor que tiene el valor del diferido si entre meses de vigencia y chequen acá los meses vigencia es porque yo lo voy a estar amortizando de manera mensual como el periodo contable es mensual pues entonces el resultado que me va a dar es justamente el monto de gasto por amortización de manera mensual sí y eso pues mes con mes estaremos diciendo que va perdiendo vigencia hasta que por fin se se acabe miremos un pequeño ejemplo un pequeño ejemplo que me dice la amortización por la contratación de una licencia de software pues imagínate que tú pagas un antivirus es un antivirus por la duración de 12 meses por la duración de un año sí entonces yo mes con mes cómo voy a reconocer el uso y la pérdida de vigencia que tiene ese antivirus pues como la fórmula que vimos en la en la diapositiva pasada pues es el valor oficial el valor original el valor que yo pagué por anticipado porque vamos a marques un anticipo entre la duración que tiene justamente ese ese activo ese activo intangible que aquí en este caso son 12 meses entonces sale que mil pesos se va a estar amortizando oye cómo quedan cómo quedan los asientos muy parecido al el activo en activos fijos con la depresión aquí reconozco el cargo el gasto por amortización porque recuerden que todos 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 los gastos se cargan todos 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 los cargos van en el debe pero a diferencia a diferencia de la depreciación si la depresión si recuerdan tienen un asiento o hay una cuenta que se llama depresión acumulada que es donde justamente ese gasto por depresión se irá sumando para luego restárselo el valor original aquí el impacto que tiene la amortización va directamente sobre el activo si no necesitamos no necesitamos una cuenta llamada este amortización acumulada sino que esto impacta directamente sobre el activo en sí y pues mes con mes iremos nosotros poniendo estos mil pesos hasta que se muera y tengamos que contratar o realizar otro pago por anticipado esto es con el aspecto de los intangibles cuando nosotros pagamos licencias algunos permisos las unas patentes seguros o la contratación de seguros este de vida seguros de contra incendio aquellos seguros pagados por anticipado tienen este tratamiento otros activos diferidos pudieran ser los materiales de oficina materiales no equipo de oficina sino materiales y demás otros activos utilizables como material de limpieza por así llamarle ojo esto no es un inventario no inventario es lo que nosotros fabricamos aquello que nosotros compramos para luego vender y esto no es algo que utilizamos en la administración y en la operación de la compañía en el día a día pues aquí el motivo es que cuando tú adquieres ese material oficina es un activo porque lo adquieres lo compras es tuyo más no estás reconociendo su uso más no estás reconocido reconociendo tal cual el desgaste del activo motivo por el cual una manera sencilla para luego calcular ese gasto por el material de oficina será el saldo original saldo inicial con el que compras adquieres te llega fue tanto sí y luego imagínate que mandas una persona o hay una persona encargada que realice justamente un conteo y diga oye al final de mes quedó esto es la diferencia con lo que te llegó lo original menos lo que contaste pues te dirá cuánto utilizaste durante entonces ese es el gasto como oye y como vamos a dar un pequeño ejemplo para que vean cómo funciona esto pues imagínense que tú compraste 2500 de material de oficina si y al final le mandaste a alguien a hacer un conteo dice oye pues sabes que fueron 2100 cómo quedaría cómo sería este tema del gasto pues obviamente lo que se consumió entre 2500 y 2100 pues fueron los 400 estos 400 ese va a ser el gasto por el material de oficina ese va a ser el gasto por la de empieza si también llega a ser el gasto no porque te estoy dando el saldo inicial de saldo final probablemente también hay algunos ejercicios donde ya te dan directamente lo consumido te dan directamente lo que se utilizó entonces ya no sería necesario ocupar esta fórmula o realizar esta diferencia cómo quedaría el asiento el asiento quedaría cargo a gasto por material de oficina otra vez todos los gastos van a la izquierda todos los gastos van en el cargo todos los cargos van en el debe por lo que se utilizó no por el saldo inicial no por el saldo final sino por lo que se utilizó si versus con abono impactando directamente sobre lo que pierde valor que es lo que pierde valor el material de oficina y así estos serían los asientos correspondientes de ajuste para activos intangibles y diferidos como seguros pagados por anticipado estamos hablando licencias de software estamos hablando también tal vez probablemente alguna renta que hay un anticipo de este de n meses como tal o en este caso los materiales de oficina o material de limpieza estamos hablando como tal o en este caso los materiales de oficina o materiales de oficina o kuncari se utilizó en el